Siempre es tan de tu amor, que se jodera de mí, en este juego, se pide mi canción. ¿Por qué me amas tras de ese abismo? El precipicio en tu interior, que se jodera de mí, en este juego, se pide mi canción. ¿Por qué me amas tras de ese abismo? El precipicio en tu interior, que se jodera de mí, en este juego, se pide mi canción.